Música Estamos satisfechos o razonablemente satisfechos con el trabajo realizado durante todo el año por el Grupo Popular ha sido un año duro, duro porque no teniendo gobierno en Madrid pues políticas que dependen en mucho de transferencias y de convenios que se firman con la Administración Central a pesar de que si teníamos un presupuesto que se estaba ejecutando el no poder afrontar nuevos retos y nuevas cuestiones que iban surgiendo pues ha sido también complicado Cosas importantes desde luego que han ocurrido durante todo el año en la ciudad y que esperamos ir corrigiendo como el tema de la seguridad que evidentemente estamos dispuestos a echar todo el esfuerzo que podamos en como yo decía ayer, en intentar devolver a la ciudadanía pues esa sensación de confortabilidad que tiene que nos preocupa desde luego hacer posible que las políticas que se vienen realizando desde las Administraciones Públicas y en convenios también con los privados pues también de alguna manera eso pueda tener un reflejo y hoy el documento que hemos aprobado es un hecho muy importante y bueno, esperanza en que en el próximo año aprobemos los presupuestos generales del Estado y de todas las reuniones que se vienen manteniendo desde el Presidente de la Ciudad y todos los consejeros con los nuevos ministros pues podamos seguir de alguna manera compactando todas las políticas que se vienen realizando en la ciudad Nosotros hemos hecho una labor desde el Grupo Parlamentario Socialista en pos de la ciudadanía hemos intentado aportar propuestas a los diferentes plenos que se han ido convocando a lo largo del año propuestas constructivas, positivas intentando paliar y dar solución a los graves problemas que tiene esta ciudad que el Gobierno del Partido Popular ha sido incapaz de resolver o al menos paliar de alguna forma en los 16 años que lleva el señor Viva al frente de la presidencia de esta ciudad estas propuestas, muchas de ellas aprobadas por unanimidad algunas contras sancionales que hemos aceptado por parte del Gobierno pero sin embargo apelamos a la falta de transparencia y cumplimiento a la hora de llevarse a cabo, ejecutarse esos acuerdos plenarios Nosotros estamos descontentos desde luego con ese tratamiento que se nos está dando a todos los grupos de la oposición no solamente al Grupo Parlamentario Socialista estamos desconsolados porque no tenemos ningún tipo de solución por parte de este equipo de Gobierno y poco a poco iremos dando los pasos oportunos desde el punto de vista administrativo y si no desde el punto de vista legal para que se cumpla realmente aquello que de justicia está amparado en reglamento y en normativas municipales El año 2016 ha sido una oportunidad perdida por parte del Gobierno de intentar cuando menos paliar los graves problemas que tiene nuestra ciudad yo creo que el paro sigue siendo una lacra que el Gobierno del Partido Popular no está sabiendo combatir el déficit de vivienda es el que es no hay nada proyectado para construir vivienda en una ciudad en donde hay más de 3.000 familias demandando vivienda el tema de la frontera no se soluciona no ha habido cambios importantes en esa materia y por lo tanto echar en falta esa puesta en marcha de soluciones que demandan la gente por lo tanto solo cabe desear que el 2017 sea mejor en ese sentido que además de salud y tranquilidad y prosperidad y bienestar para todos y todas las ceutíes pues nos traiga aun cuando menos el inicio de las soluciones a problemas que son endémicos ya lo he dicho, paro, vivienda, frontera, fracaso escolar y que entre todos podamos aunar esfuerzos de cara a trabajar en algo que compartimos todos que es el bienestar de todos y todas las ceutíes Lamentamos que el 2016 no se haya aprovechado lo suficiente por parte del desgobierno como nosotros lo definimos cada vez más convencidos de este término y es que hay muchísimas cuestiones que no se han sabido llevar a cabo tenemos lamentablemente un ejecutivo cansado obsoleto, continuista que no tiene ninguna ilusión como la tenemos desde el MDIC por intentar mejorar las cosas en Ceuta por intentar buscar un futuro en nuestra ciudad y así hemos podido ver que la máxima aspiración de quienes nos están mal gobernando por desgracia es que las cosas sigan igual desgraciadamente las cifras del paro y de la pobreza en nuestra ciudad no paran de crecer los planes de empleo es algo total y absolutamente continuista lo que nosotros nos hemos venido poniendo a lo largo de todo el año pidiendo no solo transparencia sino pidiendo que también tengan una formación para garantizar a las personas desempleadas que salgan un poco mejor preparadas al finalizarlo a nivel de inversiones nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos al responsable del área defender una y otra vez inversiones que se harán el año que viene o el siguiente cuando hay barriadas en nuestra ciudad que desgraciadamente están en un estado total y absolutamente de abandono total y absolutamente olvidadas como han reivindicado muchos de sus vecinos y vecinas y como nosotros desde el MDIC nos hemos encargado de trasladar a este pleno para que se les escuche su voz y para que este ejecutivo deje de mirar a otro lado e intentar hacer que salga de su burbuja lamentablemente el señor Vivas lo único que le hemos visto hacer a lo largo de estos 12 meses del 2016 como máximo ha sido ir de Pedigüeño a Madrid para venir aquí a protagonizar páginas y páginas de medios de comunicación sin que después esa inversión se materialice realmente en una mejora de la calidad de vida de los ceutíes nosotros desde el MDIC estamos poniendo toda la carne en el asador estamos esforzándonos al máximo todos los días para intentar como digo dar una bocanada de aire fresco constantemente a la política en nuestra ciudad estamos constantemente proponiendo soluciones proponiendo alternativas y proponiendo mejoras que es lo que nos reclaman y para lo que nos pusieron los ciudadanos y las ciudadanas de Ceuta sin que por desgracia muchas veces encontremos el consenso en la asamblea para poder llevar a cabo nuestras peticiones no obstante nosotros lógicamente desde el MDIC creemos en Ceuta creemos en el futuro de Ceuta y vamos a seguir trabajando por el día a día Nuestro objetivo es estar ahí seguir creciendo, madurando y conociendo este ayuntamiento bastante complicado con muchos entresijos diría yo ha sido un año de mucho trabajo la verdad es que los ceutíes tienen que saber que este diputado presenta el doble de enmiendas y el doble de interpelaciones que cualquiera de los otros diputados mientras los grupos de la oposición presentan una por diputado nosotros siempre presentamos dos y dos nos permite un mayor juego a la hora de estar vigilantes en favor de los intereses de los ceutíes y presentar iniciativas que puedan mejorar su calidad de vida quiero recordar haciendo un pequeño resumen hemos estado vigilantes con el tema de Ascensa de las viviendas sociales en las que hemos pedido por un lado que se publique el registro de adjudicatarios que se ponga en marcha un servicio de inspección que se defiendan las viviendas destinadas a los jóvenes y por otro lado hemos pedido también que se llene ese hueco que existe para crear unas ayudas destinadas a los adjudicatarios de viviendas sociales quiero recordar que se dio el plenio de la comunidad a UGT a iniciativa de ciudadanos y soslayando esa posición inicial que tuvo el partido popular acostumbrado a dárselo a quien a él le parecía bien quiero recordar también como denunciamos el tema de las tarifas de agua las tarifas que se pagan en el recibo único como denunciamos esos incrementos automáticos que se producen de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos a comienzos de años como se aceptó la propuesta de revisión ocular de los niños en nuestro colegio bueno tampoco se trata de ir una a una simplemente estamos satisfechos en cuanto que bueno hay un trabajo que para ser el primer año prácticamente que estamos en el pleno pues nos damos por satisfechos conseguimos incluso llevar al gobierno en el tema de la primera modificación presupuestaria vamos a decir por el buen camino algo con lo que no estaban acostumbrados con lo que no estaban acostumbrados y bueno ya digo esa ha sido nuestra labor la de este diputado la del grupo de compañeros que tiene detrás de Ceuta pues hablar de que por desgracia y es lo primero que me viene a la cabeza seguimos teniendo problemas problemas de tipo socioeconómico la pobreza el paro con las consecuencias tan nefastas que tienen sobre las familias y los ciudadanos de Ceuta y en este sentido nosotros siempre insistimos en que la única solución es la reactivación económica de Ceuta evidentemente esas situaciones de carencia necesitan unos remedios paliativos y para hacer frente al día de hoy pero la solución para el día de mañana solo puede estar en que la economía de Ceuta se relance y los ceutíes y las ceutíes encuentren un trabajo con el que vivir y eso es nuestro empeño y nuestra lucha es nuestro empeño y eso es nuestro empeño y eso es nuestro empeño y eso es nuestro empeño